bienvenidos a bella al instante hoy traemos un tema bastante bastante polémico se llama el manejo de la queratina o que es la queratina para el cabello las queratinas son para alisar las queratinas son para cuidar que lo que hace la queratina en el cabello la queratina desde sus comienzos fue diseñada para sellar el cabello realmente lo que produce la queratina o de dónde viene este nombre de queratina es de lo que nosotros mismos producimos en la parte del cabello en la parte externa se forman unas cutículas así como las cutículas que hay en las uñas que están pegadas con un pegante natural llamado queratina entonces ese nombre genérico que le colocamos a la queratina era con el fin de buscar ese sellado principal entonces las cutículas lo que hacen básicamente es mantener protegida la parte interna del cabello que es donde se encuentran nuestros pigmentos naturales y nuestra fibra capilar es ahí donde el cabello toma resistencia elasticidad las cutículas cuando están selladas me permite que el cabello esté mucho más brillante que esté más sedoso y demás la clave es la cutícula es cuando se diseñó la queratina como tal estaba diseñada con el fin de sellar la cutícula vale no paralizar el cabello como es lo que la mayoría de las personas lo asumen es que la queratina mal hizo el cabello y demás no para alisar un cabello necesito abrir esas cutículas modificar la parte interna del cabello más exactamente los enlaces de disulfuro que es lo que me le da la forma para eso utilizamos un ingrediente un producto que sea alcalino todo lo que es alcalino me permite abrir el cabello entrar modificar y luego un neutralizante que es el sellador ácido que me permite que la cutícula vuelva a quedar otra vez sellada y me permite así cambiar y modificar la forma del cabello en pocas palabras y como colocarle un ejemplo es muy importante conocer cómo funciona la escala del ph y es que el ph mide el potencial de hidrógeno o las sustancias de un producto y decimos que todo lo que alcalino va de 7 a 14 un ejemplo sería el detergente la ropa es alcalino el agua el mar es alcalino y todo lo que es ácido como ejemplo podríamos decir que serían los tratamientos que son los sellantes y demás en ese orden de ideas todo lo que es alcalino me permite abrir el cabello y todo lo que es ácido me permite sellar el cabello pues bien todos los ingredientes alcalinos para crear un concepto son por ejemplo el tinte el decolorante y demás en el cabello y todos los ácidos son los tratamientos champús y demás listo las queratinas son ácidas en ningún momento abren las cutículas del cabello sirven es para sellar las cutículas entonces entonces qué es lo que realmente aliza si yo quiero alizar un cabello necesito de utilizar un producto que sea alcalino que me abra las escamas del cabello me modifique los puentes de disulfuro y luego con otro producto que es ácido sellar esto las queratinas convencionales no hacen eso porque son ácidas entonces porque hay algunas queratinas que si lo hacen y ahí es donde viene el punto un poco más más importante de esta charla y es que algunas queratinas les colocaron formal y en los formaldehidos lo que hacen es eliminar la molécula de hidrógeno al eliminar la molécula de hidrógeno absorber su humedad pierde el cabello su elasticidad por ende el cabello queda mucho más liso pero corremos el riesgo que el cabello con el paso del tiempo se quiebre entonces si ustedes van a ir a colocarse una queratina lo principal es que vayan mentalizados a que yo voy es a sellar mi cabello ahora bien un cabello que está bien sellado que está plastificado con la queratina me permite que el cabello que mucho más liso sin menos volumen que es la sensación que me da que me aliso el cabello no es que ha perdido volumen porque queda más disciplinado el cabello por lo que está plastificado entonces esa es realmente una queratina buena es muy importante que como que sepan dónde lo van a hacer que se hagan con un producto que sea realmente bueno y como saber simplemente pregunten si su queratina tiene registro en bim o no y así van a poder van a poder escoger un buen producto para su cabello y que no vayan a tener una mala experiencia con la queratina entonces eso es lo que les quería decir por hoy cualquier duda de inquietud no duden en dejarnos en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión no olviden seguirnos en secretos estudio y nos vemos muchas gracias hasta luego